Es toda la calle, sin fijarse, pero el hecho de no detenerse y de manejar exceso de velocidad y que ya había antecedentes de lo que hacía, por desgracia lo convierte entonces en responsable de lo que sucedió aquí, así de simple y de sencillo. Ojalá que este pequeño logre recuperarse y que logre pasar esta situación tan complicada. Hagamos una pausa y… perdón. Perdón, mire, precisamente conductores que circulan por el libramiento…